Gómez Leiva me refiero, le reclamó a Epigmeño, ¿cómo es posible que quiere que piensen todos como él? ¿Quién está defendiendo a Genaro García Luna? Bueno, creo que es responsabilidad de nosotros refutarle a su vez a Ciro Gómez Leiva y decirle que es un hipócrita, que es un perverso, porque ahí precisamente en su programa se ha hecho una defensa grosera de Genaro García Luna. Yo pregunto, ¿de a cuánto? O ya se nos olvidó que ahí con Ciro Gómez Leiva en algún momento llegó Carlos Marín y defendió a capa y espada a García Luna y dijo que se le había linchado brutalmente. Rescáteme el audio, don David, por favor. Bueno, sobre el tema escribe hoy una muy buena columna en Milenio Carlos Marín, la titula Chiste de risa loca sobre García Luna. Leo el primer párrafo, darle crédito al chisme de que Genaro García Luna fue sopeado en su celda por un reo habilitado de agente encubierto y que por un teléfono celular ordenó contactar a la mafia rusa para asesinar a un supuesto testigo, ni más ni menos que Reinaldo el Rey Zambada, es cuando menos tan idiota como el cuento mismo. Carlos Marín, buen día. Chiste de risa loca sobre García Luna. ¿Cómo te va, Ciro? Mira, ¿qué tal, Manuel? Hola, Calitos, ¿cómo estás? Buen día. Mira, Ciro, se requiere de veras una gran dosis de... Pues ni siquiera de ignorancia, sino de estupidez para suponer que quien dirigió la Agencia Federal de Investigación y fue el Secretario Federal de Seguridad Pública y que equipó esa institución con los mejores aparatos o sea, quien le han llegado a atribuir inclusive de espionaje aquel, de Pegasus, pues hable en su celda con un desconocido que le clavan y que le hace el cuento de agente encubierto que lleva una grabadora que mete un teléfono celular, imagínate a la prisión allá en Brooklyn, pues ni que fuera... Bueno, lo mete porque supuestamente lo mete porque según la versión de la Fiscalía es un acuerdo con la autoridad de la cárcel. Por eso, bueno, pero hay que imaginar a García Luna cayendo en la trampa. Alguien decía, no recuerdo en qué programa de radio, decía es que la cárcel en Estados Unidos enloquece a las personas porque no tienen televisión y no tienen comunicación y las lleva a hacer cosas rarísimas, híjoles. Ni que fuera una cárcel mexicana donde entra todo tipo de cosas, incluidas armas. Pero bueno, más allá de que entrara el teléfono y de que hubiera ese actor, ese preso que quiere aligerar su condena platicando con García Luna, pues imagínate al ingeniero García Luna cayendo en la trampa y diciendo las barbaridades que le atribuyen. Mátenme a este, mátenme a aquel. Si esto no es una defensa de García Luna, ¿qué es? Carlos Marín llegó a decir en esta entrevista que a García Luna se le ha linchado brutalmente al ingeniero García Luna. Pero dirá Ciro Gómez Leiva, bueno, el que estaba defendiendo a García Luna era Carlos Marín. Bueno, que no se le olvide a Ciro Gómez Leiva que en algún momento entrevistó en sus estudios al mismísimo Genaro García Luna cuando el ingeniero regresó a México para hacer su gira de medios y defenderse luego de que precisamente el rey Zambada y otros testigos declararan en el juicio contra el chapo Guzmán de que le habían entregado dinero en sobornos del crimen organizado. Fue una gran entrevista de Ciro Gómez Leiva. Creo que nos quedará claro en poco tiempo cómo puso contra las cuerdas a Genaro García Luna cuando lo entrevistó hace años en sus estudios de Radio Fórmula. Genaro. Gracias, gracias por la oportunidad. Le dieron tu carta ayer diciendo que todo esto era una mentira, que no te había dado dinero Jesús Zambada. Yo no conocí el detalle de cómo lo había dicho, la forma en la que había expresado. Sí, buen día, Genaro. Buen día, buen día, Ciro. Bienvenido, Genaro. Gracias. Buenos días. Y gracias, Roberto, gracias por tu comentario porque además lo agradezco mucho porque es muy complejo en este concepto y como sean las cosas, que tenga esa claridad. Y agradezco mucho, Juan Alberto, tu comentario, estando tú presente. Primero porque, tres cosas importantes. Primero porque la detención fue 2008 y la extradición fue 2012. Y efectivamente, como tú señalas, él ya había declarado en varias ocasiones en México y en Estados Unidos. y todas esas referencias fueron investigadas y no hay ninguna prueba o evidencia de ninguno de esos casos de referencia en torno a eso, ni una. Segunda, como bien señalas, y yo lo he señalado, lo he indicado, es que incluso me preguntaron que si yo pensaba demandar. Y yo le pregunté a un abogado respecto a ese alcance y él me decía que una argucia que hacen legal los abogados en la defensa de los criminales es justamente eso que está haciendo el abogado del delincuente. Inducir la pregunta para tratar de generar esa perspectiva o ese morbo a esta figura para tratar de ganar esa ventaja que les puede dar el litigio jurídico. Y por eso, por ese esquema, aparentemente no habría delito porque el perjurio que hay cuando alguien dice una mentira en torno a una persona o se da cuando alguien lo asevera y cuando el abogado lo pregunta, induce para que haya la respuesta. Por eso le agradezco a Juan Alberto su comentario porque, como lo describe él, exactamente es algo muy importante que hasta él mismo la piensa porque sabe que implica un delito si él entra en perjurio cuando engaña al juez. ¿De cuánto fue el silencio, decías Juan Alberto? ¿20 segundos? Bueno, casi 20 segundos. 20 segundos es un mundo. Hacer un silencio 20 segundos es una eternidad. Tres días de... Bueno, de que la fiscal Gina Pablo Vecchio no entrevistó, en ningún momento dudaba sus preguntas, siempre eran certeras, siempre eran al momento. Y, bueno, aquí ya lo había acorralado Púrpura anteriormente, el lunes, la tarde del lunes cuando empezó el cuestionario Púrpura y ayer en la mañana ya lo había acorralado, ya lo había hecho cara en contradicciones porque, bueno, el rey Zambara señala que muchos de los crímenes cometidos cuando asesinaron a un comandante, a otro miembro del cártel de Sinaloa, bueno, todos esos se los achacaba al chape Guzmán, pero ahí el juez, el abogado del Chapo, le había confrontado con sus propias declaraciones hechas anteriormente a la fiscalía, en donde nunca mencionó a Guzmán Loera en aquellos crímenes, y le decía, ¿y por qué ahora sí está mencionando aquí a mi compa Chapo, lo decía en español, cuando usted tuvo oportunidad de hacerlo anteriormente y no lo hizo, ¿no? Juan, soy Ricardo López Cordero, ¿por qué si Jesús Zambada ya había declarado antes que había hecho estos presuntos entregas de dinero a distintos funcionarios? ¿Por qué ayer duda? Bueno, ayer duda porque está en juego, digamos, una negociación que él tiene con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, creo que queda claro, no voy a ahondar más, no voy a chutar, hacer los que se chuten conmigo toda la entrevista, pero queda claro que Ciro Gómez Leiva hasta en la presentación se tira como tapete. Y en aquellos años, y quién iba a decir que después de de esos años, pues de esos años,